Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por la oferta del equipo culé a un internacional español. El FC Barcelona suma y sigue en el mercado de fichajes y es que los culés no paran de trabajar en posibles incorporaciones. Después de los fichajes de Robert Lewandowski y de Rafinha, los azulgranas están a un paso de cerrar el traspaso de George Koundé. Pero los de Xavi Hernández no piensan quedarse ahí. Y es que el equipo blaugrana también planea lanzar una oferta al Tottenham Hotspur para hacerse con el fichaje de Sergio Reguilón. Como ya informamos en fichajes.net, la intromisión del Barça en las negociaciones de George Koundé, cuyo fichaje estaba prácticamente hecho con el Chelsea, han dinamitado las relaciones con los Blues, que decidieron poner punto y final al posible traspaso de Marcos Alonso y que también podrían salpicar a Spilicueta. Por tanto, el Barça ve ahora a Reguilón un potencial fichaje para reforzar el lateral izquierdo. Según informa Gerard Romero, el FC Barcelona planea lanzar una oferta de intercambio para tratar de convencer a los Spurs por el traspaso del lateral madrileño sin desembolsar dinero. Mephide Pay es uno de los descartes del Barça y a los culés le vendría de verla cerrar el mercado con un refuerzo en el lateral izquierdo, donde Jordi Alba comienza a verse apurado físicamente con respecto a la carga de partidos. De momento, solo es una posibilidad que se está planteando según la fuente citada. Por tanto, este es el interés del Barcelona en Reguilón. Se había hablado mucho de Marcos Alonso, pero también está la opción del exjugador del Real Madrid. Vamos ahora a hablar del futuro de Frenkie de Jong. Y es que el FC Barcelona está apretando al holandés para que salga del club. Y eso, en los Países Bajos, no está gustando en absoluto. Sigue creciendo la polémica en torno a la situación de Frenkie de Jong en el FC Barcelona. El rendimiento del neerlandés no termina de convencer y ha perdido la etiqueta de intocable dentro de la entidad azulgrana. Por esta razón, desde las oficinas catalanas, urgidos de rebajar la masa salarial durante el verano debido a problemas con el fair play financiero, han decidido desprenderse del mediocampista para poder hacerle hueco a la plantilla a los nuevos fichajes. Es por eso que desde Can Barça llevan trabajando durante semanas en su salida y tanto el Manchester United como el Chelsea se han presentado como los principales candidatos a hacerse con sus servicios. No obstante, el centrocampista se ha mostrado reacio a abandonar la ciudad condal remitiéndose al contrato en vigor que le ata al club hasta 2026, por lo que su traspaso se ha visto estancado. Esta situación ha puesto entre la espada y la pared a la escuadra dirigida por Xavi Hernández, quienes han decidido darle un ultimátum al jugador. Según diversas informaciones desde el club, le han comunicado que si quiere seguir en el Barcelona deberá rebajarse el 40% del salario. De no aceptarlo, Frenkie tendrá que poner rumbo a Manchester, en donde ya han llegado a un acuerdo con los barcelonistas en un traspaso que supondría un ingreso de 85 millones de euros para el club. Esta situación ha causado gran controversia en el mundo del fútbol, quienes consideran impropia la posición tomada por la entidad blaugrana. Ahora, en los Países Bajos se han hecho eco del presente de De Jong en la ciudad condal y Ebeni Lepchenko, presidente del sindicato neerlandés de futbolistas, ha salido al cruce para defender a su compatriota asegurando que el Barça está prácticamente extorsionando al jugador. Creo que un sindicato debería proteger a todos los jugadores. Ahora uno de ellos se está haciendo acorralado por un club para que acepte irse. Es el momento en el que el sindicato internacional como FIFPRO se ponga de pie, manifestó. De la misma manera, Lepchenko sostiene que le parece un despropósito que los futbolistas deban pagar por los problemas económicos de la institución y aconseja al mediocampista de 25 años que rechace la propuesta por los barcelonistas. Yo diría, no, el Barça es responsable de su situación. La política del club ha sido dramática. Me parece una locura que los jugadores tengan que pagar por el desajuste económico de una entidad, concluyó al respecto el directivo. Por tanto, duras críticas desde Holanda al Barcelona por The Junk.